Muy bien, continuamos en el aire del show de la selección y tenemos la oportunidad de comunicarnos con un ex árbitro internacional Él es Héctor Baldassi, Héctor la Coneja Baldassi ¿Cómo te va Héctor? Buenas tardes Rubén Gómez te saluda acá en el aire del show de la selección y todo el equipo periodístico Lo primero que te quiero preguntar es ¿Tuviste el placer de dirigir todos los clásicos del fútbol argentino? También un mundial ¿Te quedó algo pendiente en tu trayectoria, en tu carrera deportiva? Y después, ¿qué te pasa cuando estabas en ese mundial 2010 y también participaba la selección argentina, obvio y tu progreso, dirigiste cuatro partidos pero tu progreso iba de la mano a que a la Argentina no le vaya tan bien porque si avanzaba Argentina vos no podías dirigir fases importantes de ese mundial ¿Qué te pasaba particularmente por dentro? Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nada, particularmente agradecerles por la nota y empezamos por el tema de si me quedo algo pendiente me parece que no, obviamente que el haber dirigido todos los clásicos del fútbol argentino de haber dirigido y haber estado presente en 18 Boca River para mí es una enorme satisfacción de poder saber de que en esa carrera uno la hizo con todo un gran esfuerzo con profesionalismo para poder llegar a lo máximo que es estar en un mundial obviamente que para sorteas de partido también tenés que tener una buena performance y no, obviamente, que no hubiese estado en ninguno de esos encuentros importantes del fútbol argentino pero la verdad que es una enorme satisfacción poder haber estado presente en todos los clásicos y sentir la adrenalina que se tiene cuando se juega un clásico ya sea en cualquier parte de la Argentina ya sea el clásico tucumano como el clásico santafesino el rosarino, el de la plata el de Avellaneda, el del barrio, San Lorenzo Huracán todos esos clásicos que realmente siempre tienen algo en particular y que a uno lo deja en la cajita de los recuerdos con respecto al mundial obviamente que uno también tuvo cuatro encuentros la verdad que fui felicitado por FIFA me sentí muy contento pero tengo la particularidad que obviamente siempre soy soy hincha de la selección argentina y quería que la selección de España le vaya siempre muy bien y además la particularidad de que cuando yo dirijo España-Portugal que es octavo de final que es el último partido de los octavos de final ya se sabía cuáles eran los clasificados a cuarto de final y estaban todos los equipos sudamericanos estaba Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina entonces sabíamos que el partido que iba a dirigir de octavo a final era el último que me podía tocar porque además en ese momento la FIFA no dejaba dirigir países de tu confederación como así también no te dejaba repetir selecciones y yo había dirigido Holanda, había dirigido Ghana y estaba por dirigir España-Portugal es decir, cualquiera de esas elecciones que pasaran obviamente que para mí ya era, digamos, terminar mi carrera en el mundial en esos octavos de finales habiendo dirigido cuatro partidos y siendo uno de los árbitros que más dirigió en ese mundial entonces, nada sabiendo de que íbamos a hacer bien las cosas en España-Portugal y después disfrutar de lo que le venía a la Argentina en el 2010 y bueno, la verdad que tuvimos el tropiezo ese y nos tuvimos que volver porque si no, bueno, se tuvo que volver a la selección si no, yo también me hubiese vuelto pero también me hubiese quedado a ver los partidos finales Argentina hubiese llegado a semifinales me hubiese quedado en Sudáfrica yo regresé el día que estaba jugando la segunda semifinal entonces te imaginas que me hubiese quedado tres días más a esperar la final con la Argentina que es lo que rogábamos con mi equipo estar presente y tener esa posibilidad de disfrutar la final en Johannesburgo en ese mundial ¿Cómo estás Héctor? Agustín Echulis te saluda y te quiero consultar ¿de dónde surge la pasión por el arbitraje? porque, bueno, lógicamente debe partir de la pasión del fútbol pero tiene la particularidad de que el árbitro no puede expresar esa pasión sobre todo por el equipo que es hincha en este caso acá en Argentina entonces tiene que ocultar un poco esa pasión por eso se me ocurre preguntarte ¿cómo manejaste esa situación? ¿y por qué el ser árbitro siendo que no pueden ir a ver, por ejemplo a su equipo domingo tras domingo y se tienen que privar de esas cosas? y también ¿qué es lo mejor y lo peor que tiene el arbitraje? porque se me ocurre esta situación de tener que reprimir un sentimiento si se quiere y también que generalmente el árbitro es tratado mal por los hinchas de todos los clubes porque todos los hinchas consideran que lo perjudican en algún momento entonces ¿qué es lo mejor y lo peor que tiene el arbitraje para vos? a ver, bueno, pensamos ¿qué tal Agustín? ¿cómo estás? mira, obviamente que la pasión la vas descubriendo yo nunca tenía pasión por el arbitraje porque no conocía esta profesión obviamente que llego a ella por una insistencia de parte de un amigo que era árbitro de fútbol y que yo allá en los comienzos allá cuando llegué a Buenos Aires por el año 86 te imaginás que no tenía un sope y él ya era árbitro de fútbol no, estaba teniendo el curso de árbitro de fútbol y aparte el árbitro de handball y yo los fines de semana acompañaba a mi amigo a las canchas a las canchas ya sea de fútbol como las de handball y él me insistía que yo fuera que hiciera el curso de árbitro obviamente que a mí no me gustaba veía desde la tribuna cómo lo salivaban cómo lo insultaban bueno, en definitiva todas esas cosas que que son las ingratitudes que tiene esta profesión y que obviamente uno viendo desde la platea sacándose de lado una camiseta porque yo no soy hincha de ningún equipo de Buenos Aires entonces lo veía como un amigo de él como un espectador que iba a presenciar un partido de fútbol porque siempre me gustaba ver fútbol y me sigue gustando ver fútbol entonces él insistió y bueno, me noté en el curso de árbitro y ahí cuando yo empecé ya las prácticas del arbitraje ahí descubrí mi verdadera vocación descubrí una pasión controlable por el arbitraje realmente me dio la posibilidad de estar vinculado al fútbol después con respecto a que vos sos hincha ya cuando vos te vestís de árbitro dejás de ser hincha del club pensás en tu carrera pensás en 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 las utopías que vos te pusiste en tu carrera en las metas que te pones entonces todo ese tipo de cosas para ir superándolas tenés que acertar tenés que tener una buena predisposición en el control del juego en la en la continuidad y obviamente en el acierto en las jugadas que se vayan dando en el terreno del juego entonces vos vas perdiendo eso de hincha vos querés que te vaya bien en 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 tu profesión si sos hincha de la selección argentina obviamente siempre querés que le vaya muy bien a la selección argentina eso sin duda y eso es innegociable por decirlo así es decir de eso nunca vas a perder de tener de ser hincha de tu de tu selección y después lo mejor que tiene a mí bueno particularmente el arbitraje me dio todo el arbitraje me dio la posibilidad de conocer el mundo de vivir de la pelota de ser alguien en la vida qué más puedo pedirle al arbitraje todas estas cosas que a lo mejor cuando yo era adolescente añoraba poder estar cerca del fútbol o jugar al fútbol y no pude por las cuestiones técnicas que a lo mejor no me daban o a lo mejor también mi falta de de profesionalismo a la hora de de encarar una precarrera futbolista pero sí obviamente eh el arbitraje me dio todo eso por eso es lo lo más lindo y lo más feo no sé a ver que te insulte la gente obviamente que te va a insultar porque vos tomás decisiones y obviamente que esas decisiones son el disparador de la polémica muchas veces y además a nadie le gusta que le cobren por más que tengan razón en contra es el tema es el folclore del fútbol pero sea lo lindo de todo esto que me dio esta carrera es el reconocimiento de la gente porque seguramente muchos que a lo mejor me insultaban el domingo a la tarde en el partido de fútbol en directo cuando llegaban a la casa y veían las imágenes por televisión se daban cuenta que uno tenía razón entonces esa aceptación hacia el árbitro yo creo que el árbitro se recibe de árbitro cuando el mundo acepta el error cuando el mundo el fútbol sabe que el árbitro es un ser humano y además uno siempre la verdad gracias a Dios fue reconocido fue bien interpretado y sobre todo bien bien a ver como te puedo decir bien respetado y uno lo fue demostrando a través de los años con el correr de cada partido que me tocaba dirigir el trabajo que uno venía realizando la semana y después ese reconocimiento te llega a vos sin duda y obviamente que a mí particularmente el haber dirigido como dije anteriormente todos los clásicos es un respaldo muy grande que me daba la asociación del fútbol argentino por la credibilidad que uno tenía para poder conducir un partido de fútbol entonces nada esos son los reconocimientos y son los logros que uno tuvo en la carrera y que realmente hoy uno tiene en su caquita de recuerdo el árbitro no tiene hinchada pero si tiene un reconocimiento cada vez que le toca hacer una nota o por la calle alguien que lo saluda o lo reconoce bueno en el caso particular yo me siento y me ofano de contarlo que realmente me va muy bien estando en la calle y eso y me iba muy bien cuando también del árbitro por ahora fruto de cómo uno dirigía de cómo uno conducía el partido de todas las las ganas las emociones que le ponía el encuentro cómo uno lo dirigía en función de demitificar lo que era el arbitraje y todo ese tipo de cosas bueno hace que uno haya hecho una carrera digo muy linda una carrera que realmente me llenó de satisfacciones ¿Qué tal Héctor? Víctor Santander te saluda y realmente coincido plenamente y creo que eras cuando estabas en la actividad uno de los árbitros con más imagen positiva dentro de lo que es el ambiente y en el público también y era también muy lógico a la hora de cobrar estar en el minuto a minuto y en las pulsaciones que marca a veces un partido en el vivo que a veces te come el león es como que realmente hay situaciones que son apremiantes y donde hay que poner el ímpetu y donde uno se tiene que sobreponer sobre ciertas situaciones ánimos humores y cuando se caldean esas situaciones pero justamente a partir de esta de este poco margen de error ¿cuáles fueron los errores que vos decís o todavía tenés en la cabeza y que digas en este partido me equivoqué feo o que vos lo tengas ahí latente en la cabeza y que manifiestes o que te sientas digamos como que en ese momento sí como todo ser humano obviamente te habrás equivocado pero ¿cuál te ha quedado a vos o cuáles te han quedado a vos grabados así en la cabeza como para descubrir un poquito más la parte justamente del error de una gran carrera y una exitosa carrera como árbitro Hola Víctor ¿cómo estás? Bueno mira en definitiva yo en verdad gracias a Dios la verdad no tuve errores trascendentales sí tuve errores obviamente pero trascendentales en partidos importantes gracias a Dios no los tuve en verdad cada vez que me tocaba un partido denominado o que para el árbitro es un partido bisagra lo sacaba bien por ejemplo los clásicos un partido también en el año 2001 cuando se definía el campeonato entre Racing River el 1-1 el 2002 el partido entre Independiente Boca el 1-1 también todos esos partidos que realmente tenían un significado muy especial porque se definía el campeonato y además para el árbitro eran partidos bisagras porque era si salía bien vos dabas un paso importante para ir afianzándote en tu carrera y logrando mayor credibilidad en el mundo del fútbol pero sí recuerdo en el año 2001 un partido en el sub-17 que se jugó en Arequipa en el sudamericano en un partido que a los 15 segundos del primer tiempo comenzó el encuentro un contragolpe rápido para Colombia el once colombiano pateó la pelota el pibe e hizo un golazo en Arequipa y la pelota se fue a la tribuna en verdad no rompió ni los piolines ni se dieron digamos las redes sino que la traspasó la fuerza de llevar la pelota y jugando en la altura traspasó en las redes no sé qué pasó y el asistente que era un peruano y yo no sabía qué había pasado el jugador colombiano gritaba gol el arquero brasileño decía que no le había tocado que no era corne y nadie más gritaba el gol solamente el número 11 y viendo que mi asistente marcaba saque de arco yo me incliné por el saque de arco y vino el jugador número 11 y me dijo juez se equivocó fue un golazo y yo le dije va 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 que va a ser gola y efectivamente nadie protestó pero a los 20 minutos una imagen de la televisión del contrario donde se transmitía se vio claramente como la pelota entraba por el medio del arco las redes cedían y la pelota se iba a la tribuna había sido un golazo bueno eso fue un error no error un horror fue eso terrible en Sudamericano en el sub-17 y en mi debut encima con un torneo sudamericano con mi gol y después acá en la Argentina también hubo un partido que recuerdo mucho en la cancha de Almagro Almagro Lanús un jugador de Almagro sacó una pelota como de arquero y yo no la vi no la vi no la vi y reclamaron dos jugadores de Lanús penal y yo no la vi y la asistente mía tampoco la vio y efectivamente había sido un penalazo y nosotros no cobramos nada esa también fue una jugada muy muy clara así de mano muy muy claro después también un partido nacional entre un televisado central Córdoba en Quilmes central Córdoba de Rosario un gol de Quilme con la mano que la baja claramente Mauricio López y yo tampoco la veo nadie la ve y también en gol bueno me destrozó la televisión ese día pero esos fueron errores horrores digamos claros que tuve y después los otros obviamente que me comían un peinal o alguna expulsión viste alguna jugada que yo saqué amarilla de la parroja ese tipo de cosas pero que no hacían a la coyuntura del partido ni tampoco que podía significar cambiar el resultado eso eso realmente fueron errores grandes grandes después también hubo un partido Chacarita River un 4-4 famoso que a la noche cuando llegué a mi casa me di cuenta que el tercer gol de Chacarita había sido con la mano y en la cancha nadie lo había visto bueno obviamente cuando me pasaba una cosa de esas circunstancias cuando llegaba a mi casa se me cerraba el apetito no podía comer porque me preguntaba por qué no lo había visto o por qué no lo había acertado eran cosas que las manejaba también con mi psicólogo en función de de saber de que nosotros estamos preparados para convivir con el error y obviamente que el error no hay que hay que trabajarlo y tratar de que no se manifieste pero una vez que que ocurría tratar también de en la cabeza sacártelo rápidamente y eso también me ayudó muchísimo bueno a saber de que de que a veces podías te cometer un error pero seguías diciendo de la misma forma son trabajos psicológicos que se hacen y que sirven para que el árbitro vaya forjando su personalidad su control su control emocional y sobre todas las cosas bueno tratar de de ser lo más justo posible como siempre decimos en un terreno de juego ¿Qué tal Héctor? El placer enorme de saludarte Augusto Fraschina te habla para el de afuera quizá nota como que tu retiro fue algo temprano del arbitraje del fútbol profesional y justamente tu último encuentro si no me equivoco fue la boleda de Boca ante Banfield por 3 a 0 que culminó con la apertura 2011 para el equipo de la Rivera y quiero consultarte cuáles fueron las razones por las cuales decidiste retirarte de tu carrera como árbitro si eran por cuestiones físicas por problemas ligados a tu persona es decir problemas personales tuvo que ver tu actual carrera como político cuáles fueron las razones por las cuales dejaste o mejor dicho decidiste ponerle punto final a tu etapa como ex árbitro ¿no? Hola Augusto ¿Cómo estás? Mirá en verdad sí me retiré joven me retiré 45 años pero obviamente que cuando empecé a hacer un análisis de todas las situaciones o las cosas que me iban a tocar venir después de esos 45 años porque una de las cosas era que dejaba de ser internacional la FIFA da hasta los 45 años que vos podés ser internacional entonces yo podría haber seguido dirigiendo Primera División entonces es uno de los factores pero más allá de todo esto yo tenía mucha ilusión de poder jugar la Copa América del 2011 y retirarme como árbitro internacional en esa Copa y obviamente por circunstancias del apéndice que tuve ante un River Boca que tuve que dejar el partido y lo dirigió Patricio Lustó que obviamente a él no le significó una muy buena muy buena tarde y eso demuestra de que para dirigir a Boca River hay que estar preparado hay que estar consolidado en el arbitraje no es dirigir un Boca River así por sorteo porque podés dirigirlo pero si tenés una aspiración de carrera a ver si te podés salir más las cosas pero bueno más allá de eso cuando yo no pude ir a la Copa América obviamente empecé a preparar y pensar en mi cabeza con el psicólogo el retiro y cuando yo ponía la balanza todo lo que había logrado en el arbitraje y todo lo que iba a venir después del año 2012 qué podía seguir logrando qué podía seguir conquistando qué podía seguir entusiasmándome y no había nada casi no había absolutamente nada porque como reitero había dirigido todos los clásicos Boca River qué me iba a significar dirigir un Boca River más todo ese tipo de cosas hace que vos en la cabeza también te pongas a pensar en las metas que te ponía como yo siempre me puse en mi carrera siempre mi carrera estuvo ligada a las metas las metas de querer llegar a esto de querer llegar a otro querer llegar a hacer esto y no tenía metas entonces con mi psicólogo allá por septiembre agosto empecé a trabajar en tener la cabeza clara limpia y aceptar que nunca más iba a estar en un terreno de juego y él trabajó con esa con esa premura con esa con esa insistencia de que yo le decía y bueno y obviamente él seguramente trabajó en mi cabeza volviendo al pasado y sabiendo todos los logros que había tenido y que me tenía que retirar ahí arriba en lo más alto y no empezar a decaer o empezar a a no participar el mejor partido importante porque no podía ser a lo mejor ya no era internacional y ese lugar lo ocupan los internacionales entonces nada decidí y ese 4 de diciembre del 2011 puse el punto final de mi carrera no le dije absolutamente a nadie no le conté a nadie que me retiraba que era mi último partido sí le dije obviamente a Grondona y a y a Pancho La Molina que era el que designaba y le dije que me pusieron a ese partido porque como había elección en Boca Boca podía salir campeón entonces nadie se iba a poner nadie se iba a fijar en mí digamos en mí digamos sabía que yo iba a hacer mi último partido y me iba a despedir y así fue efectivamente como se enteraron porque la única persona que sabía después de llegar a la cancha era Benedetto el periodista y en el entretiempo él me hizo un reportaje y ahí se enteraron se enteró todos mis amigos se enteraron mis 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 colegas y el mundo del fútbol entonces hasta Riquel me vino me acuerdo que estaba en el banco vino y cruyó y me dijo ¿qué haces? ¿te vas a retirar? ¿estás loco? me dijo ¿cómo te vas a retirar? y bueno en definitiva no podía todas estas explicaciones y puse punto final sí le dije a mi vieja antes de salir a la cancha antes de irme del departamento en Buenos Aires yendo al estadio la llamé a mi vieja y le dije que nunca más le iban a potear que era mi último partido la llamé a mi señora obviamente y a mis hijas y a mis hijos y a mi hijo y le dije que era mi último partido que me retiraba todos emocionados ellos pero bueno nada me habían dicho ¿por qué? no se lo dije antes ¿por qué no? no se lo no lo consulté con ellos y le dije que era una decisión que realmente tenía que tomar sí o sí y me retiré en definitiva cuando vos después al otro día ves los diarios ves los comentarios escuchás los comentarios de los periodistas de los jugadores realmente uno se enorgullece de haber tenido esa carrera se enorgullece de haber sido lo que fue en el arbitraje la política no tuvo nada que ver la política no tuvo nada que ver sino después de los dos años empecé con una invitación de que me sumara a la política porque realmente las personas que habíamos sido valoradas las personas que habíamos hecho un gran esfuerzo en nuestra profesión y más en el arbitraje que es una profesión entre comillas muchas veces cuestionada sospechada y que realmente era valorada por la gente me tenía que meter en la política y esos valores que había tenido en el arbitraje llevaron la política entonces fui y obviamente tomé el desafío este de saber de que podía participar de la política y como siempre digo yo siempre sostengo de que a mí la gente no yo no vine a la política porque era el mejor político sino por todo lo que había logrado como profesional y seguramente estoy seguro que todavía tengo mucho para aportar sigo trabajando sigo aprendiendo en la política como en el arbitraje yo siempre hago una carrera paralela la carrera que me tocó a mí en el arbitraje era aprender día a día partido a partido y obviamente que en la política también se aprende todos los días todos los días se aprende algo y bueno seguimos trabajando ese es el tema de mi decisión por qué me retiré del arbitraje Héctor muy buenas tardes Gustavo Pacenti te saluda un placer saludarte y mi consulta es la siguiente si te acordás en particular de alguna anécdota del primer partido que dirigiste en primera división entre Nibel Solboy de Rosario y Gimnasia de Jujuy allá por el año 1999 y si no hubieses sido árbitro a qué te hubieses dedicado Hola Gustavo qué tal sí cómo estás obviamente que tengo el recuerdo y presente de todos los partidos que debuté en cada categoría tengo fechas realmente sabiendo de lo que me pasaba en ese día porque era un debut y obviamente ese 4 de abril del 99 en la tacita allá en Jujuy entre Jujuy y Ñubel que ganó Ñubel con 1-0 con el Gordo Real y además era un 4 de abril día de Pascua domingo de Pascua y obviamente que estaba ahí en el hotel a la mañana esa el domingo con mis asistentes con el veedor ese sábado ya hemos llegado habíamos ido hasta Purmamarca habíamos disfrutado un poco del paisaje que tiene el lindo Jujuy y ese domingo ya contento porque tenía que debutar y todo esto llegó mi amigo de Córdoba acá de Río Ceballos el Gato y mi hermano Eduardo llegaron a acompañarme para el debut para mí fue una una alegría enorme que ellos hayan hecho un esfuerzo enorme acá de se dice el micro de Córdoba para poder estar presente en ese partido y realmente las cosas me fueron bien me fueron bárbaras estuve felicitaciones de parte de ambos equipos me acuerdo el loco Ceja el terremoto Ceja el arquero terminó el partido y vino y me dijo loco que felicito tener mucho futuro sin conocerme obviamente y bueno nada poniéndome impronta poniéndome todo todo lo que uno sabía en el arbitraje y que seguía y seguía mejorando obviamente pero que obviamente la esencia nunca la perdé nunca nunca digamos tenés cambiar la forma de ser en la forma de dirigir yo dirigí como dije en primera edición dirigí en todas las categorías hasta en inferiores de de esa de esa manera a ver a qué me hubiese dedicado no lo sé en verdad yo llegué a Buenos Aires un 21 de mayo de 1986 me bajé de un camión porque hice dedo y era un busca vida trabajaba en una metalúrgica después repartía repartía críques hidráulicos guinches plumas de una distribuidora después tuve trabajé en informes periodísticos después tuve un diario petrolero siempre un busca vida ¿qué hubiese hecho? no lo sé la verdad que también mi cabeza yo llegué en el año 86 y mi cabeza también estaba pensando en no sé si irme a conocer el mundo y después tuve una desgracia en el año 87 murió mi viejo entonces obviamente que tuvimos que acomodar cosas acá en las familiares en Río Ceballos yo vivía en Buenos Aires obviamente ya entonces eso también me postergó mi me postergó mi ilusión de poder conocer el mundo que después mirá lo que son las paradojas de la vida lo conocí tocando el pito dirigiendo fútbol muy bien ser hincha de la selección argentina eso obviamente que siempre queremos que nuestra selección le vaya a lo mejor porque le va a venir el fútbol así que es una yo siempre cuando podía y tenía tiempo iba a ver la selección argentina obviamente pero nada es decir ahora hay que seguir esperando le mando un abrazo grande gracias por la nota saludo a todos y gracias por el respeto y la consideración un abrazo grande Héctor Valdás y con nosotros en el aire del show de la selección ¡Gracias!